Seguidores de Bolivia Play, nosotros no solamente apoyamos a los artistas nacionales, sino tenemos la oportunidad también de conocer artistas internacionales. Él es Mario Cáceres, ingeniero de sonido, ganador de un Latin Grammy. ¿Cómo está? Muchas felicidades porque hoy se está lanzando ya como artista y es el primer país que visita Bolivia y está presentando un importante sencillo que es la Octava Maravilla. Feliz hermano, gracias por darme la oportunidad de contar un poquito de mi historia a través de este medio. Estoy contento de estar en Bolivia, agradecido con el cariño de la gente. En cada entrevista en la que he estado he podido palpar el amor que tienen y cómo han recibido todas mis canciones. Y estoy ahora presentándome como artista con la Octava Maravilla, que es un homenaje a la creación más hermosa, más bella que hay sobre la tierra, que es la mujer. Bueno, Mario es compositor y creador de grandes canciones que han sido exitosas a nivel mundial para grandes artistas. ¿Como cuáles? Bueno, la primerita fue Vacaciones, The Wisin. Y dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos. Después vino Feliz de los Cuatro de Maluma. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Siguiendo, después de eso vino Mayores de Becky G con Bad Bunny. A mí me gustan Mayores de esos que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. Después vino No Me Acuerdo con Thalía y Nati Natacha. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Dura y suave con Leslie Grey. Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar. Se vuelve loca, Ciencio. Pero cuando está en la disco y le ponen reggaeton, ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. Anita con Gracie, Jacuzzi. Dijo, vamos a ver qué pasa. Y terminamos en el jacuzzi. Con la lírica de Canceres. Wow, han sido muy buenos. Y ha tenido la oportunidad también de compartir con artistas nacionales como Bonnie Lobby. Si llegaría la oportunidad de que algún día le toque, bueno, que trabaje Bonnie Lobby, interprete una canción, una letra suya, ¿se podría? Te voy a dar un adelanto. Hoy Bonnie me regaló esta pulsera y me dijo que me la daba en nombre de toda Bolivia. Y lo recibí con muchísimo cariño. Y ya cuadramos por ahí una sorpresita que creo que... Ya cuadramos por ahí una sorpresita que creo que... Bien, ya la tenemos entonces. Vamos a estar pendientes de todas las redes sociales. Muchas gracias, felicidades y mucho éxito con este gran sencillo y con esta gran carrera artística que hoy comí. Amén, hermano. Tú eres la octava para mí, ya voy a 120 días. Tú eres la octava para mí, ya voy a 120 días. Mi gente de Bolivia Play, muchísimas gracias por recibir mi música, por cantar, por bailar mis canciones. Espero le den el mismo cariño a la octava maravilla para venir muchas veces a Bolivia a cantarle con la lírica de Cáceres. Muchísimas gracias, mi gente.